El objetivo principal de la jornada es analizar y ver cada una de las instituciones presentes a su punto de vista, según su experiencia, a qué población y de qué manera habría que transmitir la información, no solamente la información cuando se está desarrollando un incendio, sino también en el antes, la manera de la información preventiva, de cómo transmitirla, sería el punto. Vos te referís al hecho de lo que está sucediendo y también lo que involucra a la zona donde se está desarrollando el incendio, en algunos casos zona de interfase con presencia de viviendas en el lugar, decir cómo viene el incendio y darle tranquilidad a esa gente. Claro, ellos, digamos, como decía, serían en el durante, no en el momento que está pasando el incendio, de la información que uno transmite y demás, y la información que se le da a los medios. Pero también el punto sería en el antes, cuando no hay un incendio, de cómo sería la mejor manera de transmitir la información y a qué tipo de población, de usuario, digamos, que en este caso hablábamos de, por un lado tenemos el vecino y por otro lado tenemos los turistas, de cómo puede transmitirle y dónde transmitirle esa información para que, bueno, poder evitar un incendio. ¿Y no genera pánico tampoco en el exceso de información? Claro, claro. Digamos, cuando uno, por ahí apuntando al tema de los turistas, cuando uno le pasa la información, como decís vos, de no asustarlos, pero en el momento de que llegara a pasar algo, también tengan la información, las herramientas de saber cómo actuar, ¿no? En este caso aquí, ¿qué instituciones están participando? Bueno, menciono que, bueno, esta jornada la organizó el Ministerio de Producción de Provincia, con colaboración con la Municipalidad de Esquel, por medio de la Dirección de Protección Civil. Las instituciones que están presentes, bueno, tenemos Gendarmería, el Sistema Provincial de Manejo del Fuego, la Policía Comunitaria, bomberos voluntarios y también la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad. Sergio, en lo que interesa a los medios de comunicación y a nuestro trabajo, ¿tienen definido cómo llevar adelante el mecanismo de información a los medios y lo que se va a transmitir en el momento en que se está produciendo un incendio? En cualquier tipo de, digamos, esto es de manual, ¿no? En cualquier tipo de evento de una emergencia, siempre hay un vocero que es el que transmite la información a los medios. Gracias. 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 Gracias.